Ya se abre el registro de personas adultas mayores en la plataforma del Gobierno de México para la vacunación contra COVID-19. Y ojo, no se deje confundir de otras plataformas. Sabemos que se han anunciado localmente algunas plataformas en los estados. No existe ninguna plataforma que no sea la que se presentará a continuación. ¿Cómo registrarse para ser vacunado contra el COVID-19? Si eres persona mayor de 60 años de edad cumplidos, es tu turno de registrarte para recibir la vacuna contra el COVID-19 con estos sencillos pasos. Entra a la página https2.w-mivacuna.salud.gov.mx El esquema general que es, se va a hacer el registro en la página pública de los adultos mayores, en este caso ya después irán cambiando las etapas. Y estamos pidiendo, anunciando y abriendo esta página de registro, que va a implicar un registro muy ágil, en el cual se van a pedir sí la CURP, porque la CURP es el, podremos decir, es el identificador único de todos los mexicanos. Y solamente teléfono de contacto, ya como lo explicaremos, para poder ser contactados después y poder dar ya la programación de vacuna. Entonces, nos estamos adelantando para tener ese registro lo antes posible y ya después que empiecen a llegar los lotes de diferentes vacunas, nosotros en campo, obviamente con los servidores de la nación y los voluntarios que ya están hablando, poder ya programar esas vacunas, avisar de forma personalizada cuándo es que tocan ya en los centros de vacunación que se están verificando. Suscríbete, activa la campanita y dale like.